Vamos rápidamente a Juan capítulo 14, versículo 11 al 13. Yo quiero demostrar con esta primera muestra de que la palabra de Dios funciona y es verdad, porque eso le va a provocar entusiasmo, porque si no va a ser solamente conocimiento. Pero si hay algo que me atrae de la palabra a mí, es que es verdad, es que usted la hace realidad. Lo que ocurre es que a veces no nos damos cuenta que es realidad al lado nuestro. Y dice Juan 14, 11 al 13, dice, creedme, dice Jesús, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, esto es real, real, real. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Magnífico, maravilloso, extraordinario. Pero no termina ahí. Y dice, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Sabes? Eso ya es un desafío. Cuesta entender que yo haga lo mismo que Jesús, sí. Pero mayores cosas no será mucho para mí, digo yo, dice usted, no tengo esas capacidades. Pero mire lo que vamos a ver. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. En la otra versión, solamente vamos a leer el 12, que dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. La versión distinta que leí no baja el nivel de desafío de que si Jesús hizo cosas extraordinarias, Él dice que haremos las mismas pero aún mayores. Y yo quiero demostrar que esto es verdad por medio de la palabra. Esta es la última reunión del mes de enero. Ya han pasado 30 días desde ese mensaje del 31 de diciembre que yo estoy seguro que usted lo está meditando de día y de noche y que todavía no hace clic con las cosas que Dios quiere hacer en su vida. En esta última reunión, lo que pretendo con la ayuda del Señor es poder hacer un resumen de lo que ha ocurrido en este mes. Esta es la última reunión de enero, mañana es 31, pero el martes vamos a volver ya en febrero. Entonces, lo que quiero con la ayuda del Señor es tratar de resumir este mes de enero con algunos números, que siempre son interesantes. Respecto de esta palabra que nosotros recibimos el día 31 de diciembre, ayer en la mañana yo volví a escuchar este mensaje. No sé cuántos de los que están aquí han escuchado dos veces el mensaje el 31 de diciembre. Es lo que yo esperaba, que no son muchos. Porque es algo natural, así que no se sienta pecador ni mucho menos, porque yo la escuché recién ayer porque estaba preparando el mensaje. Entonces, las cosas como son. ¿Y sabe por qué es lo que me llamaba la atención? Es que hay 23,766 personas, hasta ayer en la mañana, solamente en las redes sociales, esto es YouTube y Facebook, que habían visto esta palabra, que la habían escuchado. 23,766, yo creo que hoy día ya deben ir 23,800, quizás 24,000 personas. Cuando yo veo a Jesús con la multitud, dice que en un momento Él alimentó a 4,000 y en otro a 5,000. Supongamos que andaba con el marido y dos niños, podría haber llegado a 20,000 personas. Pero hoy día, en un mes, hay 23,700 personas que han escuchado esa palabra, sin considerar 2,000 personas que estuvieron presencialmente ese día 31 y además todos los que escucharon a través de la radio. Entonces, no exagero si digo que al menos 40,000 personas han escuchado esta palabra. ¿Y a qué voy con esto? Voy al hecho de que lo primero que nosotros leímos es que las cosas que yo hago, Él las hará también, dice, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Yo solamente quiero darle una muestra de botón de que la palabra de Dios es real. Nunca la mire como algo lejano, sino que la palabra de Dios es real. Le estoy dando un hecho concreto, que no se puede discutir, usted lo puede ver también, cerca de 30,000 a 40,000 personas entre la radio y los presenciales que han escuchado la palabra el 31 de diciembre y Jesús cuando a más les predicó, supongamos que fueron 20,000 personas, acuérdense que no hayan micrófono ni sonido, pero exageremos y digamos que eran 20,000 personas. Por lo tanto, usted puede ver que la palabra de Dios es real. ¿Está claro? Ahí usted queda despierto para continuar con esta palabra. Ahora, no vengo a promocionar ese mensaje, aunque me gustaría hacerlo, pero lo que quiero mostrar esta tarde es que su palabra es fiel y verdadera. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores porque yo voy al Padre. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? ¿De verdad? El desafío no es menor. La palabra que nuestro pastor predicó el 31 de diciembre, y aquí tenemos una lámina, habla de Isaías 43, 18 y 19. ¿Podemos poner esa palabra donde aparece, esa lámina donde aparece el camino y un agua fluyendo? Ahí está. Era yo el que no la veía. Esa es la palabra que nuestro pastor predicó, de abrir un camino en el desierto, ahí usted ve un camino, y hacer brotar río en tierra seca. Eso es lo que Isaías dice, ahí en el capítulo 43, versículo 18. Y la verdad que cuando uno escucha esta palabra, y a mí me sigue sonando en mi cabeza, deje ahí esa lámina, por favor, uno lo ve complejo poder entenderlo. Y yo he predicado, gracias al Señor, esta es la tercera predicación que yo tengo en el mes de enero. Estuve a las 9 de la mañana el día 5 de enero, y yo volví a esta palabra, porque esta palabra ha golpeado mi mente y sigue golpeándola. Y ese día, yo en la radio lo que dije, es que en Primera de Corintios 1, 18, dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Usted puede hacer así, a nosotros, participe, pero a nosotros dice que es poder de Dios. Y cuando yo leí este versículo en la radio, esta palabra quedó pegada en mi mente. Aquí lo que muestra el profeta es que hay poder de que Él sí lo puede hacer. ¿Cuántos creen que Él sí lo puede hacer? Entonces, cuando yo estaba esa mañana predicando, yo dije, esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros esto es poder, esto es poderoso. Y esa palabra poder me quedó dando vuelta y prediqué nuevamente el domingo 16 a las 9 de la mañana, por eso el pastor Daniel decía, si se acordaban, creo que hubo uno que lo vio y qué bueno que no se acuerden porque yo voy a hacer el repaso. Ese día, domingo 16, hablé del poder transferido de Dios. Yo hablé de los héroes, de los superhéroes de Marvel, hablé del Hombre Araña y de Superman. A lo mejor muchos no entendieron el mensaje, pero ahora lo van a entender. Y yo lo que decía de que por mucho que admiremos a esos superhéroes, ellos no nos pueden transferir el poder a nosotros. que ni el Hombre Araña, ni Superman, ni ningún otro superhéroe nos puede transferir poder, pero Cristo sí nos transfirió poder. Y yo le di varios ejemplos en ese mensaje que dice que el Hombre Araña se anticipa los tiempos, sabe lo que va a ocurrir, pero la palabra dice que el Espíritu Santo nos dirá todas las cosas que han de acontecer. Sabe usted que el Espíritu Santo nos dice el futuro. Algunos se relacionan más con él, otros menos, pero la palabra dice que el Espíritu Santo nos dirá todas las cosas que han de acontecer. Entonces, lo que trataba de representar y demostrar que esta palabra del 31 de diciembre es una palabra poderosa y mi inquietud personal y que transfiero a usted ahora es que no nos olvidemos de lo que Dios nos está hablando por el año 2022. No perdamos de vista las cosas que Dios quiere hacer con nosotros en este año 2022. Dice la Biblia que cuando el profeta es verdadero, se cumple lo que él dice. Y yo he probado, por eso me inquieta esta palabra, ahora el 31 de diciembre, porque yo he probado que el hombre que predicó esta palabra es veraz, que lo que él dice se ha cumplido. Y no es porque lo diga así al voleo, sino porque yo lo he visto en mi vida. De las cosas que yo he alcanzado por misericordia de Dios, se ha debido a que una palabra de este hombre ha sido clara y precisa. Con los ojos abiertos me ha dicho, esto es lo que tienes que hacer. Anda a este lugar y esto te va a ocurrir. Entonces, yo sé de qué le hablo. Y esta palabra, si Dios se la entregó, es porque hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ahora entiendo con mayor razón que es importante que yo la traiga a memoria nuevamente, porque levantaron dos o tres la mano que la volvieron a escuchar. Vale decir que no hay una inquietud por saber que lo que Dios nos habló es algo que nos puede tocar. Entonces, esto me causó un conflicto al tener que venir a predicar hoy día y por tercera vez hablar de lo mismo. Nuevamente poder, la palabra el 31 de diciembre. Y yo le dije al Señor mientras meditaba y preparaba este mensaje, le dije, Señor, pero ¿no hay algo nuevo que yo pueda predicar este domingo? ¿Por qué no me das un rema, tercer cielo, poder desatar al menos un sello de los sellos del Apocalipsis? Y ¿sabe lo que? Viene a mi corazón rápidamente y me dice, tú estás para regar. Y vino esa palabra, que no sé si la tenemos ahí, 1 Corintios 3.6. Esta palabra vino fuerte y sentí la convicción de lo que yo voy a hacer en esta hora y lo que he hecho durante este mes es que yo estoy regando esa semilla. Dice, yo planté, está hablando Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que no tenga mucha expectativa de lo que yo le traigo en este día, porque yo lo que vengo es a regar. Y para regar usted no necesita ser muy inteligente. Usted no necesita ser un súper espiritual, sino que lo que necesita es mucha voluntad para hacer el surco. Usted necesita tiempo para analizar que el agua no esté contaminada, que el agua que yo traigo para regar en esta tarde no esté contaminada. Y lo único que tengo que hacer es esperar que el surco se llene y usted lo único que tiene que hacer es recibir esa agua. Porque yo en esta tarde lo que quiero es regar esa semilla que el Señor nos entregó el 31 de diciembre. Dice la palabra del Señor que la buena tierra y la semilla produce en aquel que oye y entiende. Entonces nosotros, de verdad, nosotros oímos, hay una voluntad, hay un respeto de parte suya de escuchar. Pero dice la Biblia que para que haya una multiplicación, haya fruto, debemos no solamente oír, sino que debemos entender y que en el que nos explica las cosas mejor que un predicador es el Espíritu Santo, el que está moviéndose en cada una de nuestras asambleas. Esto me trajo paz y el Señor me dijo, tú estás para regar, así que despreocúpate, riega la tierra, mis capacidades no están para plantar, para plantar usted requiere más trabajo, requiere más pericia, tiene que saber preparar bien la tierra, tiene que saber en qué tiempo pone la semilla, a qué distancia ponerla. Por lo tanto, no tengo esa capacidad de plantar, pero sí de regar esta semilla. Así que me siento tranquilo de poder traer a usted de recuerdo esta palabra que solamente hacen 30 días, no hace dos meses, no hace seis meses, solamente hacen 30 días que el Señor nos entregó esta palabra en que Él va a hacer un camino en el desierto y va a hacer brotar agua en la tierra seca. ¿Cuánto han pasado por un desierto en su vida espiritual? Yo creo que la mayoría hemos estado en un desierto, sabemos lo que significa estar en el desierto, generalmente estamos solos, estamos desorientados, no tenemos para dónde avanzar, arena por allá, arena por acá, por todos lados, nos rodea el desierto y la sequía, pero ¿qué ocurre cuando usted ve un camino en el desierto? Lo que ocurre es que ese camino tiene una orientación, ese camino tiene un comienzo y tiene un destino. Entonces, con esta palabra podemos ser espectadores o podemos ser protagonistas. Espectadores, si usted ve que a su lado a muchos les brota el agua, muchos comienzan a caminar por un camino que Dios les hizo en el desierto y usted puede ser un espectador de eso, pero ¿sabe? Yo quiero que usted sea un protagonista este año 2022. ¿Cuántos quieren ser protagonistas? Amén. Todos protagonistas, ¿verdad? Porque no tiene mucho sentido. A mí el fútbol me gusta, pero prefiero más jugarlo cuando lo jugaba que ir a verlo. Y hay gente que disfruta viendo fútbol. Yo la verdad que no disfruto mucho viendo fútbol porque a mí me gusta jugarlo. Me gusta ser protagonista y Dios lo que quiere es que nosotros seamos protagonistas. Así que, ¿cuántos dicen Señor, derrama tu agua? Voy a repasar ese mensaje rápidamente. El principio planteado por nuestro pastor que esta semilla, toda la escritura es para nuestra enseñanza. Eso lo dice en el mensaje. Habla de cerrar ciclo y entrar en una etapa diferente. Él lo llevó, esa palabra lo llevó a Isaías 43, 18. Y él habla de algo nuevo que nada de lo anterior es comparado con lo que va a hacer Dios en este año. Él menciona que la memoria, por eso que hay un requerimiento, dice, no os acordéis de las cosas antiguas. Y aquí yo hago un camino en el desierto y hago brotar agua en la tierra seca. Entonces, muestra que esta añoranza nostálgica, el recuerdo nostálgico el que no debemos tener, es cuando usted piensa de que lo que pasó ayer, el año pasado y hacen 10 años es mejor de lo que puede comenzar a pasar a contar de hoy día en su vida. Ese es el recuerdo que no debíamos tomar y él tomaba Ecclesiastes 7, 10 que dice que no digas que los tiempos pasados fueron mejores porque nadie hablará de esto con sabiduría. Una versión dice no añores viejos tiempos no es nada sabio hacerlo. El añorar viejos tiempos no añores viejos tiempos no es nada sabio. Él muestra también la historia de Jacob y Esaú que cierran el círculo de enemistad de 20 años. Jacob creía que su hermano lo mataría pero piensa en algo y como culpable él toma la iniciativa dice y le envía presentes a Esaú pero sigue avanzando con sus campamentos aun cuando él tenía el temor que su hermano lo matara y matara toda su familia aun con ese temor Jacob sigue avanzando y dice que él envía presente como termina esa historia en abrazo y llanto de dos hermanos se acabó el problema se cerró el ciclo veo en esta historia un camino nuevo agua que brota para reconciliar y lavar las heridas del pasado ¿cuánto necesitamos lavar heridas del pasado? porque sabe usted que esas son las cosas que no nos dejan avanzar si lo lo que necesitamos en el evangelio en el reino después que el señor nos perdonó nos lavó con su sangre lo que necesitamos es avanzar entonces después de haber removido un poco la tierra ahora quiero enviar un poco de agua a través de la palabra del señor usted ya recordó el mensaje usted sabe que Dios le habló ese día después de tantos años nos volvimos a juntar ese 31 de diciembre hacen 30 días atrás y fue emocionante incluso por eso porque pudimos haber mucho en este lugar ¿cuántos estuvieron aquí? a ver la gran mayoría estuvimos fue hermoso compartir nuevamente y quiero hablar de dos personas uno es Samuel y el otro es Josué yo lo que quiero ir mostrando aquí que la palabra que hemos recibido no podemos mirarla como algo simple como que fue un mensaje más eso es lo que yo quiero llamar su atención ¿qué es lo que dice primera de Samuel 3.19? dice y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras se da cuenta que toma sentido el hecho de que si recibimos una palabra el 31 de diciembre Samuel que sabemos que es lo que hizo Samuel tenía comunicación directa con Dios a Samuel Dios lo llama cuando era un niño a Samuel Dios lo envía a ungir a Saúl Dios lo envía a ungir a David Samuel era el gran profeta de Dios pero dice que él no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras si usted quiere alcanzar cosas mayores no puede dejar caer a tierra ninguna de las palabras del Señor luego quiero mostrarle la condición de Josué a Josué 1.8 también le da una condición cuando cuando Moisés muere y Josué va a tomar el mando Dios le habla esta palabra y le dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él palabra 31 de diciembre es de día y de noche no puede olvidarse de eso porque ahí hay algo que Dios quiere hacer en su vida Josué que le dijo de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito no es solo oír no solo guardar no solo meditar sino que dice guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces ¿cuántos quieren que su camino prospere? todos queremos que nuestro camino prospere nadie se levanta en la mañana diciendo quiero fracasar nos levantamos en la mañana diciendo Señor prosperame en este día porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien se da usted cuenta que es sencillo pero a la vez es profundo el entender que cada palabra que Dios suelta desde esta plataforma es una palabra que tiene sentido no es no es una palabra religiosa sino que es una palabra que Dios quiere hacer algo en nuestra vida por eso si si nosotros tomamos esta palabra si nosotros practicamos esta palabra estoy seguro que esto se va a cumplir así como mayores cosas en la palabra inicial cuando Jesús dice mayores cosas y ya hay 24 30 mil personas que han escuchado un mensaje esto es más que Jesús lo planteamos al principio así también ocurre con esta palabra entonces usted dirá oh que bonita palabra para Josué 1.8 harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien pero ahora veamos si eso se cumplió porque yo sé que usted quiere argumento hoy día todo el mundo quiere argumento no se conforma solamente con una palabra sino quiere verlo quiere ver si eso es verdad Josué 21.43 ¿cuál es el resultado que tiene Josué en esta en esta palabra 21.43 44 y 45 dice de esta manera Dios Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres dar a sus padres estamos en el capítulo 21 capítulo 1 Dios le dice 1.8 Dios le dice a Josué considera esta palabra medita de día y noche haz todo lo que ella diga y así va a prosperar tu camino entonces veamos después de 20 capítulos si esto funciona o no dice de esta manera Dios Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella versículo siguiente y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos ¿cuántos no quieren ver más a sus enemigos? Josué fue bendecido porque a veces el enemigo tampoco te deja avanzar porque gastamos tanta energía y preocupación en nuestro enemigo que no nos deja avanzar mire esto lo tenía para el final 21.45 dice no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel punto y coma léalo usted fuerte ¿qué dice al final? todo se cumplió a ver más fuerte todo se cumplió ¿cuántos le pueden dar un aplauso a este Dios que es fiel a Él porque Él es fiel todo lo que Él dice se cumple y yo lo quiero convencer de eso me quedan nueve minutos en estos minutos ¿qué quedan? yo estoy hablando de poder y el poder usted cuando mencionamos la palabra poder un abogado dice necesito tu poder para representar una persona un comerciante dice la gente necesita poder adquisitivo para consumir los políticos dicen necesitamos que usted nos dé el poder para nosotros actuar a su favor eso tiene que ver con el derecho natural que nosotros cedemos y entregamos a un Estado cuando usted fue a votar usted le dio poder a los que salieron elegidos ¿y qué ocurrió con eso? que en un Estado republicano funciona en que está el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial que se trata en un Estado republicano que esto se autorregule en que se puedan manejar por el bien de una nación entonces el poder está involucrado en todo y lo que más conocemos nosotros y quizás lo que menos vemos realizado en nosotros ¿qué es lo que dice ahí? es el poder sobrenatural y dentro del poder sobrenatural como la misma palabra lo indica esto está por encima y más allá de lo que conocemos y nos explicamos la ciencia lo denomina solamente el poder de la fuerza cósmica ya detectada y que como se menciona da la posibilidad de existencia y continuidad a los universos conocidos eso es lo que la ciencia dice que es el poder sobrenatural pero ¿qué es el poder de Dios? es un poder inimaginable e inexplicable capaz de transformar redimir santificar justificar a toda persona que ha sido escogido para ser hijo y por ende andar en buena sobra ¿cuántos de eso hay aquí? hemos sido redimidos para andar en buena sobra es la capacidad es la capacidad operativa del poder de Dios dado mediante el Espíritu que excede a toda medida y de cualquier comprensión hay cosas que uno no puede comprender usted usted hay cosas que tiene en su secreto en lo profundo de su corazón que usted no las ha compartido con nadie de las experiencias que usted ha vivido con el Señor ¿sí o no? muchos tenemos cosas que no hemos compartido porque nadie nos va a entender y no nos interesa que nos entiendan nosotros si sabemos la relación y la experiencia que hemos tenido con el Señor pero Lucas 8 nos habla de un gran poder y con eso es lo que yo quiero dejar en su retina como hay un poder más grande que Lucas en el capítulo 8 lo refleja en este capítulo el poder de liderazgo como Jesús lo seguían muchas mujeres y estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos entre esas mujeres estaba María a la que llamaban Magdalena que antes había tenido siete demonios también estaban Juana y Susana Juana era la esposa de Cusa el administrador del rey Herodes Antipas gente de alto nivel de medio nivel de todos los niveles eran los que seguían a Jesús ese es el poder de liderazgo que Jesús tenía hay un poder del entendimiento este poder sobre el entendimiento Jesús habla de las semillas y dice que las plantas nacieron crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas después Jesús dijo con voz muy fuerte si ustedes y casi ofensivo esto pero esta es la verdad si ustedes en verdad tienen oídos pongan mucha atención ya estamos terminando este mensaje y yo quiero repetir esto si ustedes en verdad tienen oídos lo dice la Biblia pongan mucha atención luego los discípulos le preguntaron que significa este ejemplo que contaste Jesús le respondió a ustedes les he explicado los secretos acerca del reino de Dios pero a los demás solo les enseño por medio de ejemplo así que aunque miren no verán y aunque oigan no entenderán sabe usted y yo tenemos un privilegio extraordinario del Señor que hay cosas que solo usted y yo vamos a entender porque el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos enseñará todas las cosas ¿cuánto le dan un aplauso al Espíritu Santo por estar dentro de nosotros para enseñarnos todas las cosas? este capítulo de Lucas también muestra el poder de la naturaleza ¿se acuerda usted y voy a parafrasear un poco que los discípulos iban con Jesús navegando y de pronto la barca comenzó a hundir y ellos salieron gritando y diciendo maestro maestro nos hundimos esa fue la reacción y Jesús ordenó al viento y a las olas que se calmara y así fue Jesús lo dijo y así fue todo quedó tranquilo luego le dijo a los discípulos ustedes no confían en mí para ellos pero ellos estaban asustados y asombrados que decían ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedece? recuerde usted el capítulo inicial mayores cosas a los que creen en mi nombre mayores cosas que las que yo he hecho aquí lo que Jesús está haciendo está teniendo un poder sobrenatural él está deteniendo los vientos y la tempestad poder sobre los demonios quizás que es lo que más nosotros conocemos cuando Jesús llega a Gadara y se encuentra con el endemoniado gadareno usted ha escuchado esa historia y Jesús también es capaz de frenar a los demonios y expulsarlo de una persona por eso usted se da cuenta de que él tiene el poder completo poder natural poder sobre la naturaleza y poder sobre los demonios hemos hablado de ser ser un protagonista o ser un espectador y cuando uno plantea esto todos queremos ser protagonistas pero quiero mostrarle qué significa ser protagonista cuál es el desafío cuando uno dice no yo quiero ser protagonista de tu poder y ver tu poder hay desafío que bajo esto que vamos a leer nos vamos a dar cuenta si estamos capacitados para llegar a esto yo quiero mostrarle aquí a un protagonista que se llama Daniel está en el libro de Daniel hay un poder de decisión y eso lo tiene usted y yo usted decidió venir esta noche esta tarde usted mañana decide si se va a tomar las vacaciones las postergas sale descansa y aquí tenemos a Daniel cuando está relatando lo que ocurre con tres amigos de Daniel se había dictado un edicto de que había que adorar una imagen creada por el rey y dice así dice él les preguntó esto es el rey que les pregunta a estos jóvenes es sabido que ustedes Sadrán, Mesaya de nego son los jóvenes hemos sabido que ustedes no adoran a mis dioses ni quieren inclinarse ante la estatua de oro ¿es cierto eso? voy a darle una oportunidad así es Satanás si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua no les haré nada pero si no la adoran ordenaré que de inmediato los echen al horno y ya verán que no hay Dios que no habrá Dios que pueda salvarlo déjelo por un minuto ahí déjelo déjelo ahí por un minuto para explicar algo esa es una amenaza cuando usted tiene una fe en el todopoderoso siempre está esa amenaza ¿qué Dios será el que los puede librar? ¿qué Dios es el que te puede restaurar tu trabajo? ¿qué Dios es el que te puede restaurar tu matrimonio tu familia tus hijos? ¿qué Dios? eso dice Satanás oye estás perdiendo el tiempo ¿qué Dios lo puede hacer? versículo siguiente Sadrán Messiah de Nego le respondieron esto es tranquilidad esto es confianza una cosa es creer y otra es confiar no confunde esos dos términos nosotros creemos en Dios dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan por eso que no no tiene mucha gracia el creer sino que es confiar miren lo que dicen ellos dice le respondieron su majestad eso no es algo que nos preocupe si el Dios que adoramos así lo quiere es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad eso es decisión eso es enfrentar eso es no tener temor aunque sea el rey quien sea yo le digo mi convicción pero aún así diga posibilidad diga posibilidad porque siempre hay una segunda posibilidad y una persona de fe también debe saber que hay otras posibilidades entonces le dice él nos podría librar él es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad pero aún y esto y esto sabe que a mí me impacta pero aún si no quisiera hacerlo no es que no tenga poder no es que Dios no tenga poder pero él tiene una voluntad por eso la oración dice hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra y estos jóvenes tienen clara la película y dice pero aún si no quisiera hacerlo nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro eso se llama poder de decisión usted es dueño de sus decisiones y la fe será lo único que lo lleve a tomar las mejores decisiones no hay otro elemento que nos pueda servir que no sea la fe deuteronomio y esto no lo puedo dejar fuera lo mencioné en el primer mensaje en el segundo mensaje y no puedo dejarlo hoy día porque hay otro poder que a veces nos cuesta reconocer y yo creo que es lo que más necesitamos y quiero que ponga atención como Jesús le dice a los discípulos mire ponga atención a esto deuteronomio 8.13 dice si no acuérdate de Jehová ¿cuántos se acuerdan de Dios cada mañana? bien si no acuérdate de Jehová tu Dios y esto es poderoso porque Él hay un acento en la E Él te da el poder para hacer las riquezas ¿cuál es el objeto? a fin de confirmar su pacto a fin de confirmar que Él es verdadero a fin de confirmar que Él lo que promete lo cumple ese es el objetivo a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día hasta aquí me dio el Señor denle un aplauso fuerte al Señor solamente le voy a dar un punto más y vamos a orar al Señor porque yo quiero orar esta tarde por usted hay una nación que se llama Dubái usted la debe ubicar si usted se mete a internet usted ponga Dubái eso esa nación hace 50 años era un desierto hoy día la construcción es la más grande que hay a nivel mundial de construcciones de alta categoría el único hotel siete estrellas está en Dubái y alguien dice que les apareció petróleo sabe usted que el 5% del PIB de Dubái es el petróleo y el 25% y el 20% es producto del turismo como ellos cambiaron y cuando vieron que el petróleo iba a comenzar a decaer ellos hicieron un giro y dijeron pongámonos a construir y sabe que ellos hicieron islas artificiales ellos crearon estructura extraordinaria solo leo esto dice algunos estudios sobre la etimología del origen de su nombre lo definen Dubái estamos hablando de Dubái lo definen como algo que fluye y esto me golpeó en Dubái todo lo que ha ocurrido no sé si hay una ahí hay una fotografía esto se define como algo que fluye así Dubái significa algo que fluye entonces no quiero que usted piense que lo que escuchó el 31 de diciembre es mitología que es un buen deseo quiero que lo vea que es real porque el mundo ya lo hizo real con poder adquisitivo lo hicieron real cuanto más Dios lo hará real en su vida y en mi vida este año 2022 Dios va a hacer algo inimaginable y no quiero que pierda de vista esa palabra construcciones emblemáticas uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes de Dubái con un archipiélago artificial y una ciudad y una ciudad financiera con 163 plantas habitables y 828 metros de altura el edificio más alto del mundo sabe esto es real pero lo más real para mí es lo que Dios nos dice por eso tengo temor de predicar una palabra porque sé que lo que Dios dice es verdadero hay un poder que te cubre para que no tengas miedo de enfrentar situaciones y lanzarte en fe hay un poder que te cubre el ángel le dice a María vendrá el poder del espíritu y te cubrirá y darás a luz yo quiero que tú dejas a luz tus proyectos esos que hacen años que los tienes ahí estancados quiero que los des a luz porque vendrá el espíritu de Dios y te cubrirá poder sanador toda la multitud Lucas 6,19 toda la multitud procuraba tocarle porque de él salía un poder que a todos sanaba póngase de pie por favor vamos a orar un poder transferido por eso vamos a orar esta noche por un poder transferido Lucas 24,49 dice aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi padre pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que se haya investido con poder de los ángeles yo eso quiero pedir no quiero ese poder y si viene bienvenido sea si viene un poder para que usted habla lengua para que usted profetice bienvenido sea pero yo quiero que venga ese poder que a usted lo hace creer y entender que usted puede que hay un poder dentro de usted que usted puede Dios hará su parte pero el poder del Espíritu te cubrirá y tú serás capaz mire esto es poderoso Lucas 10,19 Lucas no anduvo con Jesús él escribió él anduvo con Pablo pero mire es poderoso lo que él relata en sus capítulos dice Lucas 10,19 aquí os doy potestad de hoyar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará no tengas temor esos temores que vienen por las noticias como predicaba nuestro pastor Miguel en la mañana deja de ver noticias y ve la palabra del Señor me gustó cuando lo dijo no le tengas miedo a la túnica de colores de que el Señor te comience a levantar aunque hay un precio que pagar pero no tengas miedo de cubrirte de honra no tengas miedo que te honren porque eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo y yo lo único que quiero es que tú no pierdas esta oportunidad yo no quiero perderla y no sé si vuelvo a predicar seguiré predicando del poder de Dios porque yo entiendo que esta palabra es importante la del 31 de diciembre para lo que viene está terminando el mes de enero quizás en este mes usted no ha visto nada usted dice no ha pasado nada pero sabe usted tiene que tomar esta palabra vuelva a escucharla vuelva a escucharla vuelva a escucharla no esta la del 31 de diciembre vuelva a escucharla porque usted va a descubrir algo de Dios ahí ¿cuánto puede levantar su mano? Señor gracias te damos porque a través de tu palabra lo único que podemos ver que lo que tú dices eso se cumple Señor y hemos visto ahí a estos jóvenes hebreos que no tienen problema en aceptar el desafío el Dios que creemos puede librar pero si no lo hiciere no nos obligaremos ante lo que este mundo está realizando final de la historia Dios los libró ellos salieron sin siquiera olor a humo de ese horno de fuego Señor porque tú eres fiel y tú nos guardarás como dice tu palabra ese camino que tú haces en el desierto queremos entender que queremos poner sobre ese camino nuestro proyecto no es ver el camino hecho sino que vamos a poner hacia donde vamos a caminar que vamos a poner sobre ese camino cuando el agua fluye en nuestro sequedal que vamos a hacer con el agua ese es nuestro proyecto en eso comenzaremos a pensar que vamos a hacer con un camino en el desierto y con un agua que brota en el sequedal Señor pedimos tu favor tu gracia para enfrentar febrero Señor con más fuerza vamos a retomar lo que tú nos hablaste el 31 de diciembre porque no queremos perder de vista porque no faltó ninguna de tus promesas a Josué que se cumpliese todo lo que tú dijiste se cumplió Padre gracias te bendecimos en el nombre de Jesús Dios